¿De cuándo lo vienen preparando para poder llevar a cabo esta presentación? Bueno, desde la producción estamos trabajando desde octubre con toda la logística y bueno, ya hace un mes que estamos trabajando con los artistas, cada uno desde su sector, planificando los ensayos. Y bueno, hoy por lo general tenemos el ensayo general, así que vamos a poner toda la buena vibra para que salga todo bien, para que el sábado podamos deslumbrar a todo el público. Contame un poco sobre cómo se vive para el artista esta presentación en un lugar tan magnífico como es Ceferino. Se vive de una manera especial porque la quebrada tiene una magia que no todos los lugares lo tienen, es muy particular y nosotros que hace muchos años estamos en esto, siempre lo vivimos como un desafío y algo muy emocionante, solamente el que lo vive por ahí es difícil de explicarlo con palabras. Estar ahí dentro te lleva a tener sensaciones muy encontradas, pero de la mejor manera, por supuesto. Y la respuesta del público. Y la respuesta del público sobre todo, el aplauso es el premio de un artista y tener convocatorias de más de 20.000 personas, para nosotros, que nadie es profesional, es un aliciente muy grande. Bien, ahí dentro.